Una cosa rápida. La tabla. Plata con azufre. ¿Qué? La propiedad de los dos. ¿Con uno de los dos nomás? Vale, y el segundo te va a salir que no. Venga, esta es fácil, ¿no? Esta del tión, si no sobra nada... Además, esta no es que sea fácil, es que es la que te define lo que tiene que dar. Y a partir de ella hacemos las demás. Esta te dice que 3,60 gramos de plata... Y da 4,14. Pues a partir de esta, las demás. La B. No te dan nada de aquí. Te dan esto y te dicen que no sobra nada. Lo hago con factores de conversión, ¿vale? Como decir, con regla de 3 no se puede. 6,3 gramos de sulfuro de plata por 3,6 gramos de plata reaccionan con 4,14. Y ya está. ¿Quién ha preguntado? Esa fue... Mi madre fue reina de las ferias. No me ve lo guapo que soy yo. Sí, tengo una foto del Joker, que va... Está loca. Vale, esto sería 5,48. Y ahora este lo puedo calcular restando. ¿Para qué me voy a comer más la cabeza? ¿Sí o no? Puedo hacer la regla de 3, pero ¿para qué? Ya llegó el suelo, que todo lo sabe. Hoy me he hecho un pulso de un alumno mínimo a ganar. Mi alumno, mi alumno. No, no, que va. Yo tengo excusa, tío, que tú tienes 17 años. Esa calculadora es mía o no? Esa calculadora es mía, mía. Ah, esa está bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago en este? ¿Puedo hacer la misma regla de 3? Y después le va sumando 0 con 5 y 0 con 3. Y ya está. ¿Tú te lo sabes, Ladio, no? Yo es para no seguir. Lo dejamos, ¿no? Es fácil. Lo voy a terminar porque esté bien, ¿no? Esto sería 4,52. 4,50 menos 2. Y a esto le sumo 0,5 y 0,3. ¿Vale? Esta es la tabla de las leyes. Ahora, 1 de proporciones múltiples.